El 6 de enero se realiza las festividades de Reyes en la parroquia de Simiatu, una manifestación cultural religiosa que se mantiene de generación a generación, con la participación de las comunidades indígenas y campesinas de este sector. El rey comunal o el priote comunal es del personaje del año, el personaje más importante, el personaje responsable y no es cualquiera el priote, es el ex dirigente, ex líder o el actual dirigente o el actual líder, es así que eso más bien es un premio. Acompañados de grupos de danza, danzantes, tienen que recorrer entre 3 a 4 horas hasta llegar a la plaza central. El priote principal está acompañado de los embajadores y los vasalios, estos últimos encargados de brindar seguridad a su rey. Aproximadamente 25 a 30 priostes participan cada año de algunas comunidades, tienen que recorrer algunas de ellas hasta 3 o 4 horas para llegar a la parroquia central con su festividad. Su objetivo es de reivindicar las costumbres buenas que existen todavía, en donde se practica lo que es la solidaridad, lo que es las buenas costumbres, lo que es lo comunitario, la minga, yo creo que eso es muy importante. Lo que realmente festeja en el rey es agradecer a Pachamama, pero sobre todo decirle a Dios le pague al Yakumama, es decir al agua. Es así que pasó verano hasta el día de ayer viento y a partir del día de ayer ahora ya tenemos unas gotitas de agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!